como como me gustan los días lluviosos y en fin me gusta me gusta caer la lluvia y me gusta sentir ese ruidito cuando estás durmiendo y escuchas la lluvia en el tejado o la lluvia tras el cristal es una sensación maravillosa y además la gente que por lo menos a mí me pasa yo no suelo usar paraguas aquí la llamamos sombrilla lo llamamos sombrilla no suelo usar paraguas prefiero mojarme porque de pequeño siempre cuando estaba por ahí en el campo guardando animales pues me mojaba siempre y me acostumbré y cuando llueve ves toda la gente corriendo por la calle arriba abajo con prisas algunos con bolsas con paraderos con paraguas yo sin embargo voy solo solo y sin nada me va cayendo el agua en la cabeza me va resbalando y la gente me mira yo yo miro a la gente y a mí me gusta esa sensación de que te caiga en la cabeza y que y sentir esa y sentir esa no sé esa emoción iba a decir emoción aquí en Andalucía cuando llueve también nos emocionamos porque no llueve casi nunca pero bueno sentir el agua cayendo y después de esta presentación buenos días buenas tardes y buenas noches yo yo Fernández con todos vosotros en un vídeo de linux aunque haya empezado de esta manera y como no podía ser de otra forma vuelven los vídeos a música alex linux porque me lo estáis pidiendo queremos música en los vídeos esta música concretamente es de de un dj creo que es estadounidense del norte de américa de de los estados unidos de américa y se llama a dal a d d a l tiene una serie de remixes que se llaman emocional y este es el último que ha salido hace un par de días se llama emocional 45 la versión 45 de sus de sus remises es decir que tenía 44 y este es el número 45 si mal no recuerdo buscar buscar a dal music o music en en sun cloud puntocom y ahí ya lo encontraréis que por cierto seguramente google me va a youtube me va a penalizar por por usar esta música me da igual porque no me pagan nada así que a tomar viento que voy a quitar el vaso del café me está molestando bueno de qué vamos a hablar hoy que llevan unos minutos la gente va a unos minutos ahí no estás hablando nada de linux bueno vamos a ver cómo instalar el escritorio de pin de pin en ubuntu 10 17.10 argul harfar hubo un tujaro harfar bueno aquí tenéis el maravilloso ubuntu lo tengo en una virtual box cuando lo probéis el primer vídeo no lo he quitado por supuesto y lo quité de la máquina real pero lo conservo en la virtual box y tenéis y veis perfectamente su de este cómo se llame ese nuestro que ha visto de ramacos su escritorio de genome su genome su genome a su estilo pero vamos a ver vamos a ver cómo instalar el escritorio de de pin de pin desktop environment en ubuntu 17.10 genome o no no quítate para allá cómo se quita esto bueno aquí para usar para instalar el de pin escritorio el escritorio de de pin vamos a usar este este ppa de lia y así lia y así que es muy fácil significa y así en inglés lo otro no sé y bueno simplemente tenemos que añadir este ppa y seguir unas instrucciones bastante bastante simple así que vamos a añadir el ppa ok estamos aquí en ubuntu genome no se nos olvide vamos a pegar el comando luego este este repositorio ppa lo dejaré en la caja de descripción de youtube así mismo en mi blog cuando publique el artículo hemos pegado ponemos un guión y una y para que confirme no tienes que y no tener que picar dos veces al enter mi contraseña del norte y ahí está agregando la calle agregando la de pública todas esas temas y ahora vamos a darle un sudo apt update para que refresque el nuevo repositorio y ahora si os fijáis vamos a dar aquí que ponen d de sería lo que tenemos que instalar de pin de stock enviro man entonces ya sabes de de y vamos a ver si ok ha terminado sudo apt install d de y vamos a darle matraca de la u y cuánta cosa madre mía vamos a darle una rápida revisión una rápida geada el fondo de pantalla luego ya lo tiene el de de pin así que dice que se van a instalar todos estos paquetes adicionales madre mía mucho qt va por aquí qt 5 me sugiere este estos siguientes paquetes no lo instala lo sugiere me recomienda estos otros y va a instalar todo esto así que vamos a darle caña de la buena vamos a decirle que sí y esperamos pacientemente dependiendo de tu conexión a dsl o fibra tardará más o tardará menos claro está esta música no os gusta de verdad no os pone contentos alegría para el cuerpo a mí sí y más un sábado hoy que ha llovido prácticamente toda la noche lloviendo me desperté anoche tres veces una para ir al baño la otra para distintas cosas y bueno y las travesas que me desperté y me levanté estaba lloviendo así que qué bueno que los que vivimos los que vivís aquí en andalucía en el sur de españa sabéis la falta que hace prácticamente en toda españa no para que andalucía es más se me ha bajado drásticamente la velocidad 249 kilobytes madre mía ya que había empezado bien y ahora se me ha bajado la velocidad de descarga y ahí con esto no contábamos de bombón bombón tres minutos cuatro minutos madre mía porque feña porque porque este repositorio es tan lento no me lo esperaba no me lo esperaba bueno mientras que se descarga que vamos a hacer no voy a cortar ni voy a pausar y luego seguir vamos uy que es que me dejó caer en la mesa y cruje y se va a la pata al pie de micro se le va todas las vibraciones todos ruidos y sale eso y sale en la grabación bueno mientras tanto qué qué pasa qué os contáis cómo lo lleváis qué distribuciones nuevas habéis probado que habéis comido hoy y anoche y esta noche que vais a comer hoy sábado sabadete vais a alguna reunión de la comunidad de vecinos por decir algo no no sé hay que hacer tiempo hay que charlar bueno y cuando estás grabando un vídeo cuando está grabando un podcast pues no te puedes quedar en blanco tienes que contar cosas ahora que está ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras traslada vamos a contar mentiras por cierto he hecho una nueva versión he hecho una nueva versión de de un cover linux 0 de la canción de tú conmigo yo contigo d de quién en salida en grupo 3 mi villano favorito y quiénes son los que lo cantan pues ya no sé pero yo debería saber lo voy a mirar a ver de morad y con álvaro al álvaro soler yo contigo tú conmigo yo la he llamado yo con linux tú con windows podéis verla en el grupo telegram salmorejo geek y también en mi twitter arroba de 308 lo puesto como tú y fijado así que podéis ver entrar a mi twitter y llevar el tuit que hay arriba fijado he hecho una adaptación de tú yo contigo tú conmigo yo lo he llamado yo con linux tú con windows es una canción bastante alegre bueno sólo he adaptado por el momento en unos cuantos párrafos de la canción y el estribillo no ha querido la canción completa porque nada a tiempo pero bueno ahí la tenéis ya sabéis que también es el link el linux y to adaptando el despacito y alguna que otra más también de sakira y de y de este chaval rubio el que cantaba safe o yo te gusta bueno aquí aquí canto no sé si ponerla en el micro si la pongo si acerco si acerco el teléfono y mientras que esto se termina bueno ya es que quedan 15 segundos ya no y la canción dura como como 40 segundos o 50 segundos no lo vamos a hacer pero bueno ya sabéis buscarlo ahí en mi perfil de twitter y en el canal telegram de salmorejo geek en telegram salmorejo geek está muy graciosa está muy graciosa claro que sí que dice un gestor de sesiones es un programa que provee el sistema tal y cual para arriba o abajo que me que me quiere cambiar el gestor de sesiones gdm3 o lgdm a ver cuál tiene más yo voy a quedar con gdm3 el que tenía no pues simplemente tenemos que darle a intro o le damos al tabulador y se cambia al tabulador bueno estando seleccionado gdm3 voy a darle a intro ok y ya está se ve que al instalar el escritorio de pin también ha instalado el otro ya no me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno yo voy a seguir con gdm3 y ahora cuando termine la instalación al reiniciar en el gdm nos tendrá que salir para elegir un escritorio u otro para elegir el el genón en el que estamos o bien el nuevo que hemos instalado el de pin de stock environment el escritorio de de pin de toda la vida que se llama aquí y bueno esperando que el gdm acabo de verlo en la terminal el gdm bueno vamos a esperar pacientemente que termine ya ha terminado esto así que vamos a reiniciar para ver qué pasa vamos a reiniciar para terminar que queda más chulo verdad sudo rebote reboot y ya está aquí estamos reiniciando virtualbox de oráculo como se pronuncia oráculo oracle oráculo de matrix pantalla en negro de la muerte vamos a ver cómo carga esto maravillosamente está cargando y ubuntu linux para seres humanos ahí está cargando decir que yo no lo he hecho ojo decir que yo lo voy a hacer lo voy a ver con vosotros no he hecho pruebas antes me lo voy a encontrar al mismo tiempo que vosotros de ahí mis vídeos que son tan emocionantes le damos adentro y ahora donde dice aquí en el botoncito de inserir sesión la ruedita de entrada elegimos de pin de pin de pin y ponemos nuestra contraseña ya veo que está dando el gdm como chispazos no está dando como clic 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 el recordatorio amigable hombre el sistema ha detectado que estás usando una máquina virtual lo que modo de efecto modo común con modo de efecto tener una experiencia suave grata modo común tendrás una experiencia extremadamente rápida y ahora ya cual elijo madre mía experiencia suave grata o experiencia extremadamente rápida vamos a darle los efectos podrá un virtual box con los efectos de de pin vamos a decirle que sí y ya está a ver qué pasa y a ver dónde está mi escritorio maldito hoy que se ha ido solo se queda aquí el colibrí pero yo no veo ningún escritorio que está pasando ahí iba a decir de pin en roba no roba bueno que lo tenemos tenemos de pin de esto tenemos aquí nuestro perfectamente nuestro panel de configuración este de pin podemos ir entrando en toda la personalización para arriba para abajo exactamente ahora el gatito que me gusta mucho de aplicarle mi 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 esa pesa 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 toma 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 y qué tontería bueno aquí veis que perfectamente el tenemos todo lo que sería la escritoria de pin aquí podemos entrar cosa a cosa paso a paso y ya si entramos a cualquiera por ejemplo king artwork pues ya vamos viendo lo que hay no todos los iconos que tengo instalados en ubuntu y todos los temas que ya tengo instalados en ubuntu vamos a abrir el gestor de archivos donde estás que no te veo aquí tenemos el lanzador de aplicaciones de de pin perfectamente perdón y bueno aquí claro aquí es que tenemos él se ve así porque tenemos tenemos como se llama el el tema de archivos de que yo usaba en ubuntu a ver si lo cambiamos vamos a poner aquí tema tema iconos iconos cual tengo están los de pin por defecto y dónde está el tema de ventana el tema de ventana sería el de de pin art art no está aquí el de pin pues no no ve el de pin no se ha traído el tema de de cómo se llame de de gtk de de pin radiance ardarkar ardarkar y ambiance pues no lo estoy viendo por ahí habrá que habrá que verlo con más 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 calma no y bueno aquí tenemos aquí tenemos el escritorio de pin en en ubuntu aquí este que dice que hay una actualización vamos a decirle que sí a ver qué pasa por qué se quiere actualizar está fallando ahora no sé si perfectamente funciona perfectamente el gestor de actualizaciones desde pin ya lo estáis viendo que no me invento nada y que esto está instalando que yo soy de terminal pero bueno el software el software el software y el hardware se está actualizando y vamos a abrir una aplicación a ver si funciona lo que sería la bandeja del sistema si esto termina así ok vamos a ver vamos a poner por ejemplo audacios aún aún donde estás que no te veo no no tengo el reproductor audacios no me lo diga por favor no me digas a una yo no lo veo no es que no tengo prácticamente nada instalado en ubuntu no y tengo de adif tampoco bueno entonces nada donde está el gestor de actualizaciones no gestor de donde está la tienda de de ping de ping package manager donde está la tienda de ping vamos a poner de ping de ping a ver si funciona simplemente de ping de ping de pantalla de este sistema de a ver qué bonito mirad qué bonito más bonito no aquí le de ping es una auténtica maravilla aquí vemos las aplicaciones por usuario mis procesos es decir los procesos de las aplicaciones mis procesos y todos los procesos del sistema un monitor gráfico bastante bonito me gusta y bueno qué más tenemos por aquí le de ping propio propiamente de ping tenemos dónde está la tienda se ha venido a la tienda un calendario muestra del escritorio una buena cosa dice que se ha detectado un problema eso se ha detectado un problema en un programa de sistema claro claro que sí una buena cosa sería hacer lo siguiente por ejemplo ponemos sinaptic ya os voy a decir este truquito ponemos sinaptic lo abrimos contando ya tenemos el repositorio en pp ha instalado no le damos a recargar para que recargue el gestor de ventana se ve horriblemente horrible porque habría que ponerle de ping y ahora ponemos aquí de ping y que nos dice que no sale prácticamente nada y esto no se ha hecho correctamente vamos a darle a recargar nuevamente que música más bonita porque esto no no vamos a cambiar de táctica de pintar kit de pintar kit vamos a cambiar de así que momentito nos vamos aquí origen y vamos a buscar el repositorio que hemos agregado el pp de de ping donde estás aquí pp así y vemos hay que poner de 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 por eso a lo mejor es porque inicié la la sesión con de ping con efectos y en una virtual box no lo no lo de eso como se llama no le gusta mucho tenía que haber iniciado la sesión normalita sin efectos bueno aquí gtk tm a aquí falta veis pues vamos a instalarlo de ping gtk tm doble clic se ha instalado todo de ping movie para ser instalado si de ping music ok de ping muter este lo vamos a estar de ya está que más tenemos por aquí para que nos interese tiempo en golan 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 eso es de batman no y vamos a ver el otro el de de no esto es lo que ha instalado todo no bueno como ya habéis visto no faltaban esas aplique aplicación citas de de ping que se pueden quedar atrás de la instalación y las hemos instalado ahora manualmente a ver si nos viene ya el gestor de ventanas propio de de ping que es mucho mejor que esta cosa que estamos viendo aquí este adefesio de borde de ventana que eso no lo quieren ni en su casa así así que esperamos pacientemente que termine vamos 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 sin acti que maravilla sin astillos que sin sin acti no sabría vivir la vamos a minimizar y ahora nos vamos nuevamente aquí y nos vamos para atrás nuevamente árbol el tema aquí tenemos ambiance ardar que radiance seguramente habría que de ping por defecto ya ya se ha marcado no está marcada pues entonces ya está al instalarlo se ha marcado solamente vamos a donde tenemos no tenemos el gestor de una carpeta de de ping por favor donde vamos a abrir una carpeta aquí tenemos aquí el reproductor de de ping auténtico maravillas hoy qué maravilla este borde ventanas y ella de de ping pero solamente se vería creo que es en en cómo se llama en nueva carpeta porque no encuentro ninguna sólo se vería en las aplicaciones propias de de ping esto ya es otra cosa mirad cómo cambia como a como a como estábamos antes mirado ya como el borde ventanas con todo esto por aquí pero esto es nautilus no esto no es el gestor de archivos de de ping esto me parece que es nautilus no sí 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 exactamente esto es nautilus pero con el borde ventanas de de ping esos nautilus dice que está vacía carpeta muy bonito me gusta a ver si hay cerca de algo donde están las las no te veo bueno sea como sea ya sabéis si os falta algo de de ping podéis poner aquí lo ponéis en todo por ejemplo de 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 dd y veis si os falta algo tranquilamente de ping feeling manager aquí está el navegador de archivos propio de de ping vamos a estar los de mí cuánta cosa cuánta cosa madre mía bueno vamos a decirle que sí ya está y ahora le decimos aplicar y aplicamos y que más da no vamos a a instalarlo todo que se nos ha quedado atrás el gestor de archivos de de ping bien podemos usar nautilus que es completido también pero ya para verlo todo 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 las aplicaciones de la propia de ping para que no se nos quede nada atrás lo malo va a ser cuando iniciamos en en ubuntu sí que nos vamos a encontrar allí no sí cómo se llama así aquí veis nautilus vamos a abrir ahora el propio el propio de ping files no a ver si lo encuentro yo por aquí he estado de archivos de ping aquí lo tenéis perfectamente diferencia entre nautilus diferencia entre nautilus y diferencias entre de ping que esto ya se puede configurar aquí por ejemplo ajustes en doble clic abrir una nueva pista pesta y por aquí abrir en una pista y la traductor el carpet de personal abrir la ventana en carver personal bueno esto se puede ir cambiando ya que a cada cosa a cada a cada esto y bueno tenéis el gestor de archivos de ping y nautilus ya os quedáis con el que más os guste lo vais personalizando con el nuevo pesta y bueno esto sería más o menos el escritorio vamos a cerrar de aquí escritorio de ping aquí tenéis perfectamente la bandeja de sistema cómo se ha ido el leche este reproductor de música de de ping lo vais aquí la bandejita el sistema que me encanta para cerrarlas vamos a clic aquí y cerrar aquí tenéis las herramientas que bien se puede hacer clic derecho mostrar configuración perfectamente y bueno y también para cambiar el fondo de pantalla clic derecho en el escritorio y establecer fondo de pantalla hay que ya buscáis uno que os guste que os divierta no sé el típico de ping no está como que no está madre mía hay de punto quita quita bueno vamos para aquí para izquierda y vamos a poner el colibrí el colibrí y ya está bueno escritorio de ping ya sabéis esto se cambia ya hice un vídeo sobre el ping esto no vamos a repetir se cambia inferior izquierda modo no sé qué vamos a ponerlo por ejemplo inferior en el modo en el modo eficiente que sería el tipo windows 10 que también queda muy bien así queda muy bonito me gusta y bueno vamos a poner otra vez en el modo elegante y que más tenés por aquí tamaño estado height que sería ocultar ocultar la red el día y la hora el sonido o él el power a este power y que más tenemos por aquí el calendario perfectamente a ver le pico aquí me sale algo no y bueno y pues este es el escritorio de ping con su con su chisme de su chisme este de preferencias esto también se puede poner creo que es aquí aquí era si veis que se pone aquí por categorías y luego si le dais aquí se pone en el menú menor citó menor citó este como sea tenés también aquí por categorías internet juegos oficina el sistema etcétera etcétera contando que estamos usando el escritorio de ping sobre ubuntu y nos van a salir todas las aplicaciones que ya tuviéramos en ubuntu yo como tenía ubuntu virgen porque solamente lo instale para la review de del vídeo en youtube y pues entonces pues tengo lo que tengo que es muy muy poquita cosa y ahora como volvemos a su desde aquí no ok ahora no sé yo quita piquete aquí ahora ahora no me sale no bueno ahora se ha quedado y como que no me quiere salir ahora ahora sí vámonos a esto que me gusta a mí más un momento me gusta y nada más este sería el escritorio de ping instalando en ubuntu 17.10 por os dejaré el pp a en la descripción del vídeo como dije antes y en el blog y ya por gusto vamos a ver reiniciar como si entramos nuevamente a ubuntu genome como si ha pasado algo allí en el mundo se ha acabado el mundo o sea no se ha explotado ubuntu venga ubuntu tú puedes dale que estamos esperándote hombre no tardes qué músico madre mía qué músico tenemos por aquí vamos a darle intro y aquí vamos a cambiar la ruedita a ubuntu sobre sur porque en white lamba regular ubuntu sobre sur ubuntu normal sería la sesión con guaylan el nuevo server gráfico y ubuntu sobre sur la sesión con x or vamos a ponerle sur y ponemos nuestra contraseña del norte y entramos a nuestra sesión con genome genom nom nom soy siete veces más fuerte que tú muy veloz y siempre estoy david el nom bueno en la carpeta que creamos antes en de pin la tenemos aquí perfectamente y aquí si no se ha abierto el gestor de archivos de pioren en nom eso pasa por haber instalado para haber instalado esto en de ping esto se podrá cambiar no digo yo digo yo que se podrá cambiar no donde sea o si no habría que quitar sin sí 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 no queréis y vamos dónde está la aplicación es pero aplicaciones preferidas si no queréis aquí no es música general y aquí no hay acción si no queréis y la gestor de archivos de ping supongo que habría que quitarlo o hacer algún truco en de conf en de conf eso ya se estudia más más tranquilamente yo ya no voy a hacerlo porque ya me pilla el toro un vídeo demasiado largo nada más chicos y chicas esto ha sido cómo instalar el escritorio de ping en ubuntu 17.10 arfur arfark otro problema esto está lleno de problemas ubuntu no 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 quiero informar y bueno yo yo fernández yo yo 308 en twitter nos vemos en mi blog salmarejogeek.com en mi canal telegram salmarejogeek.com y salmarejogeek.com ahora aquí la radio tiene mini podcast podcast express y la radio podcast en telegram y mi podcast express personal en telegram audio momentos y alguna que otra sorpresita más que iremos dando chao más que iremos